La modalidad semipresencial del Máster en Ingeniería y Telecomunicación te permite compaginar el trabajo y los estudios al ser las clases presenciales exclusivamente jueves y viernes por la tarde. El resto de actividades se realizan a través de la plataforma virtual, permitiéndote gestionar de una manera más eficaz el tiempo. Como estudiante, puedes realizar ejercicios a través de nuestra plataforma de e-learning, es decir, totalmente online, y utilizar distintos canales de interacción con profesores o compañeros. Para ciertos trabajos, los estudiantes podrían recibir un feedback inmediato y así mejorar el resultado del aprendizaje. Los alumnos de la edición semipresencial del Máster en Ingeniería y Telecomunicaciones tendrán tutorías presenciales de dos tipos. Las tradicionales, relacionadas con la visita al centro para resolver las dudas que necesiten con sus profesores a lo largo del semestre, según sus necesidades. Y, en segundo lugar, las tutorías semipresenciales que se desarrollarán mediante la tecnología Blackboard Collaborate y Google Hangout, mediante las cuales se podrán establecer videoconferencias para resolver las dudas que tengan los alumnos con los profesores. Siempre y cuando podamos hacer uso de esa tutoría remota en los momentos y tiempos que sean necesarios. Utilizamos laboratorios remotos con una plataforma basada en una tecnología que hemos desarrollado aquí, en nuestro Instituto Tecnológico de Eustatec, y que utilizan, entre otros, el MIT. Utilizarás también simuladores en muchas asignaturas, lo que te permitirá, desde cualquier sitio y en cualquier momento, trabajar como si estuvieras en un entorno profesional. Bueno, en el Máster de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Gusto, los alumnos acceden a todos los contenidos a través de una plataforma de e-learning, en la cual disponen de diferentes contenidos multimedia, como vídeos, guías de aprendizaje, muy orientados a las materias que se van a desarrollar en cada una de las asignaturas. Todos los contenidos están estructurados en lo que denominamos píldoras de aprendizaje, en las cuales los profesores concentran la esencia de cada una de esas unidades didácticas, de tal manera que el alumno sea capaz de saber qué es lo que tiene que hacer en cada unidad y así distribuir su tiempo y planificarse para llegar a los objetivos de aprendizaje marcados por el profesor. Esta modalidad de aprendizaje semipresencial requiere que los alumnos hagan una gestión responsable de su tiempo, de modo que puedan satisfacer los objetivos de aprendizaje marcados por el profesor. Por tanto, tienen que ser personas muy disciplinadas y que estén muy concentradas en su proceso de aprendizaje. ¡Gracias!